Después de una larga jornada de no tener actividad, el piloto mexicano Raúl Guzmán regresa al volante este fin de semana cuando se efectúe la segunda fecha del campeonato italiano GT de Resistencia. Guzmán y su coequipero, el irlandés Dan Pils, volverán en el Lamborghini Huracán GT3 Evo para buscar el podio en Muguelo. El Autódromo Internacional del Muguelo en Italia es un autódromo situado en provincia de Florencia, región de Toscana, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Florencia. El circuito se inauguró en 1974 y su trazado largo tiene 5.2 kilómetros de longitud. Ahí se significará la segunda fecha del campeonato italiano GT de Resistencia.